¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para quienes estudian muy bien informados. Tras salir campeón, David McAllister Silva habló sobre el problema que tuvo con la hinchada por sus declaraciones. Fueron dos semanas muy duras para mi familia, sobre todo para mi esposa y mis hijos. En el gol sentí un agradecimiento inmenso con Dios porque nos permitió volver a sonreír. La verdad no es quitarnos un peso, es ratificar lo que estamos haciendo, darnos cuenta que sí podemos, que sí tenemos. Les dije en Barranca Bermeja, a veces Dios nos pone cascarita. Sufrimos, tuvimos dos o tres semanas duras, pero yo vi que el equipo estaba fuerte y así se los manifesté, dijo Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, luego de conseguir el título de Copa. Por el lado de Junior, Julio Comezaña no reprochó a sus jugadores tras el encuentro y, al contrario, dijo esto. En términos generales, yo no me voy insatisfecho con el equipo porque es un campo difícil para nosotros y con un rival del que creo que la Copa queda en buenas manos porque hizo un trabajo que todo el mundo ha elogiado. Independientemente de cómo está la liga, con el título de Copa Colombia a Millonarios ya aseguró su clasificación a la Libertadores de 2023. El periodista colombiano, Jorge de Alessandro, criticó a Juan Fernando Quintero diciendo esto sobre la final de la Libertadores que jugaron River y Boca. Según información de Sky Sports, Luis Fernando Muriel se lesionó en el último entrenamiento de la Atalanta y está en riesgo su participación en el juego frente al Napoli de este sábado. En el homenaje que hizo el presidente Gustavo Petro y la ministra del deporte María Isabel Urrutia a las jugadoras de Nuestra CL, le entregaron un premio de 25 millones de pesos a cada una, mientras que al director técnico Carlos Paniagua se le entregaron 12,5 millones de pesos. Joan Carponero hizo una asistencia en la victoria 3-2 de Racing ante Tigre y se clasificó a la final del torneo de campeones de la Superliga Argentina. José Aguad, candidato a la presidencia del club Emelec de Ecuador, dijo esto sobre el Tigre Falcao. Estas fueron las palabras de despedida de Alexandre Mejía por su salida de Nacional. Atlético Nacional, muchas gracias a todos los que hicieron posible mi regreso después de muchos años y de tal manera conseguir un título después de una sequía y hacerme parte de él. Me llena de total orgullo, me voy lleno de felicidad, sabiduría y con muchas ganas de seguir trabajando y luchando. Martina Vos Teckelburg, entrenadora de la selección alemana femenina, destacó así a nuestras cracks de la selección de mayores. Es un muy buen equipo, tienen un físico fuerte, una gran mentalidad y tienen mucha tenacidad. También juegan con mucha pasión y orgullo. Esto es todo por titulares. Recuerda que en unas horas subiremos el segundo video del día, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!